Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana? Sin duda la energía movió algo en tu ser. ¿Lloraste o reíste? Esta semana que va del 21 al 27 de enero, también será una aventura. Prepárate, el actor principal será el amor. Tanto así que este fin de semana y hasta el lunes que viene, pues serán días súper positivos para sembrar la vibración del amor. ¿Y por qué? Porque la luna llena de Leo, o sea el amor, será este 25 de enero por la noche. Y representa las ganas de amar y ser amado. Esta energía se materializa en la naturaleza como la subida de la savia a los árboles. Y la cual es fuente de vitalidad para ellos. Ahora bien, los árboles son analogía del ser humano. El árbol, al igual que el alma, tiene sus raíces escondidas. Y nadie sabe cómo son, ni qué hay allá abajo. Pero sí puedes ver que sus ramas y sus frutos están en el aire y que aspiran a llegar al cielo. Igual que el hombre. El hombre puede llegar al cielo a través de su alma. A través del poder mirar con los ojos del alma. Y eso significa que puedes ver que dentro de una situación incómoda, viene encerrada una bendición, un aprendizaje. Y por lo tanto, todo lo que te sucede es para bien. Y el amor es poder ver con los ojos del alma. Es saber que en todos y en todo hay una chispa divina. Y por lo tanto, es parte de ti también. Pues esa energía está impregnada en el aire. Este jueves por la noche y todo el día del viernes. Y quien sepa atraparla, tendrá muchas posibilidades de amar y ser amado. Por otro lado, les comparto que por fin el 27 de enero, todos los planetas estarán directos. Urano al fin termina su fase de retrogradación. Y dicho sea de paso, seguramente ese día, como es costumbre, habrá un fenómeno meteorológico que anuncia que Urano está de vuelta. Y listo para echar las cosas hacia adelante. Sí, la energía de avanzar estará a su máximo hasta casi la mitad del año. Y para muestra un botón. Y es que el 29 de enero, Júpiter, Saturno y Venus se alinearán armónicamente. Y esto beneficiará los movimientos económicos. Pero también será propicio para lanzar proyectos o comenzar algo. Y qué mejor proyecto que una boda. Bueno, pues si quieres estar al tanto de este tipo de fechas doradas por venir, cómprate la Agenda Cabalística ya. Esta te ayudará a planear exitosamente todos tus eventos importantes, como una boda, o la compra de tu casa, o tu coche, o el nacimiento de tu hijo. Pídela al email que está debajo de este audio. En resumen, esta semana es súper buena para ir hacia adelante y aún más favorable para temas de amor. Es decir, para aprender a mirar con los ojos del alma. Hasta la semana que viene. Gracias.